Los lirios del campo y las aves del cielo No se preocupan porque están en mis manos Tener confianza en mí, acá estoy junto a vos Amá lo que sos y tus circunstancias Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda Todo terminará bien, yo hago nuevas todas las cosas Yo vengo a traer ti vida Vida en abundancia, en abundancia Yo soy el camino, la verdad y la vida Vida en abundancia, en abundancia Yo soy el camino, la verdad y la vida Lo hice al hombre para que esté solo Caminen juntos como hermanos Sobórtense mutuamente, amense unos a otros La felicidad de la vida eterna Empieza conmigo en la tierra Sentirte vivo La fiesta del reino comienza acá Amén Amén Amén